Tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas en instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj aus. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. 1, 0. Hora local. Hora local. Hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en nuestro nuevo episodio del podcast de Hora local. Yo soy Carlos Matamoros. Está también mi amigo Toño Sempere como productor ejecutivo. Y aquí la voz adicional. Hola Charlie. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con todo el auditorio. Todos los podescuchas de Hora local. Sí, por supuesto. Por favor, acuérdense de, si les gustó el podcast, recomiéndenos. Pónganos reseñas en iTunes. Califíquenos. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir ofreciéndoles lo mejor de la relojería y los autos. Y en esta ocasión, perdón. Como dices siempre, aparte, recomiéndanos con tus amigos si te gustó. Ah, claro. Y si no te gustó, con tus enemigos. Exactamente. Si no te gustó el podcast, recomiéndanos con tus enemigos. Que hablen mal, pero que hablen. Exactamente, que se frieguen. No, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Creo que vamos creciendo muy sabroso. Y, francamente, pues todo tiene que ver con esto. Con hablar de nuestro tema favorito, que son la relojería y los coches, en mayor o menor medida. Y en esta ocasión nos acompaña Miguel Ángel Weber, director de Mercadotecnia y Publicidad de Citizen Watch Company de México. Gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que te animaste a venir, porque ahí tenemos varias cosas de qué platicar, porque Citizen es una marca, yo creo que de esas que todos tenemos en la cabeza. Citizen son de llamar la atención, como decía el anuncio. Ah, exacto. ¿Era de los 70 o de los 80 ese anuncio? De los 70. Sí, me suena como que de esa época todavía. Sí, incluso tenía hasta jingle, ¿no? Citizen son de llamar la atención. Y, en muchos sentidos, Citizen es la, yo creo que sí es la marca más, la que más relojes produce en el mundo, ¿no? Bueno, prácticamente sí. Como marca, o sea, como Citizen, bajo el nombre Citizen, ¿no? Sí, de las más grandes. O sea, nadie produce más relojes así como una sola marca, como Citizen, y, pues, obviamente está dentro de la cultura pop. Y, pues, ahorita vamos a platicar muchas cosas alrededor de Citizen y la cultura pop, que, pues, ambas cosas nos gustan mucho. Y, pues, yo creo que nos arrancamos rapidísimo con los eventos, ¿no? Con a tiempo. Con a tiempo. Lo último, lo más reciente, lo tenemos. Lo tenemos a tiempo. A tiempo. Pues, a tiempo. Hace poquito, hace un par de días, tuvimos un evento bastante grande. Fue un evento de Rado, de la marca Rado. Ya habíamos platicado de esta marca, que son los pioneros del uso de materiales diversos, materiales ajenos a la relojería, y los han integrado de una manera muy interesante. Entonces, con este concepto del Master of Materials, que es la idea que trajo Rado ahora, Rado México, presentaron un evento en el Centro Cultural de la Estación Indianilla, que es un lugar así como medio surrealista, ¿no? Sí, hubo algo raro, ¿no? Está muy padre la estación, la verdad. Inusual. Inusual, es como de otra época, ¿no? Y justo en ese choque cultural, con la innovación de Rado, toda la modernidad, y un lugar tan sui generis, ¿no? Porque es como steampunk, ¿no? Es una estación de generación eléctrica. Claro. Pero era así una cosa rara. Pero bueno, entonces, el chiste de este evento fue dar a conocer las novedades de Rado, porque Rado, como parte del grupo Swatch, pues ya no estuvo presente en Basilea este año, ya está bien sabido, y así se han ido haciendo eventos por todo el mundo, para presentar a los mercados locales los modelos nuevos y toda la introducción de nuevos productos. En este caso, Rado domina las cerámicas como nadie y trajeron un material que se llama Ceramus, que es la cerámica que utilizan ellos, una marca registrada, una fórmula para hacer cerámica, y utilizan esa cerámica para hacer diferentes piezas del reloj, incluso el reloj completo, o sea, la caja, brazalete, broches, todo hecho en cerámica de alta tecnología. Utilizan colores muy raros, o sea, colores que no es fácil ver, porque normalmente estamos acostumbrados, cerámica es o blanca o negra. Pero acá no, aquí hay lila, hay verde, hay rojo, hay azul, o sea, una variedad de colores bastante interesante. Entonces, presentaron eso, y la estrella de la presentación fue la colección, el Captain Cook automático, que es un reloj de los años 60, de 1962, un reloj de buceo tradicional. Digamos que lo traen al siglo XXI con este material Ceramus, un material de cerámica, y incorpora el bisel tradicional de los relojes de buceo, un aro que es giratorio, unidireccional, para la práctica del buceo. Supongo que el nombre de Captain Cook es inspirado en el explorador, ¿no? En ese mero, en el Capitán James Cook. Y, bueno, obviamente también este reloj incluye los íconos tradicionales de la marca, que es el anclita del logotipo, que en los relojes, ese es un detalle muy bonito de rado, los relojes que son o de cuarzo o de cuerda manual, el ancla está pintada. Ok. En los relojes automáticos, el ancla se mueve. Ah, no me digas. O sea, tiene incluso un rubí y decían que se utilizaba como un indicador de que el reloj ya necesitaba servicio, porque era un rubí, y ahí estaba colgado el ancla y lleva un poco de lubricante. Entonces, cuando tú movías el reloj rado, automático, el anclita se iba para abajo. Ok. Pero si el ancla ya no se movía, significaba que ya estaban secos los lubricantes y necesitaba servicio. Pregunta, Charlie, ¿eso cuenta como una complicación o es una...? No, 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 es un detalle... Un siempre cosmético... Es un detalle cosmético muy bonito. A mí se me hace... Es original. Es original y una forma de jugar con eso, ¿no? Mira, acá te lo muestro. No, y de hecho, o sea, sí es muy distintivo ese reloj, pero sí lo del ancla... El detalle del anclita no me lo sabía, ¿no? Sí, todos los rado automáticos traen eso. Los automáticos. Todos los automáticos. Y justo eso es lo que te indica que es un rado automático, ¿no? Bueno, los detalles del reloj... Perdón. Lleva el calibre nuevo de ETA, el de 80 horas de reserva de marcha, un calibre moderno, muy interesante. La caja es de acero inoxidable y el bisel lleva un inserto de cerámica, pulida de ceramos, color negro, y todos los números están metalizados en una técnica que ha utilizado Grupo Swatch. En Omega antes, que es parecido al Liquid Metal, aunque ese es el nombre oficial para Omega, pero es una cuestión grabada láser y metalizada. El caso es que es muy durable, todo el tiempo va a permanecer de la misma forma, no se van a notar las rayaduras, ¿no? En la parte de atrás tenemos la tapa con el grabado del caballito de mar, tres caballitos de mar, que eran el indicativo de los relojes rado de buceo. Resiste 200 metros de profundidad, carátula negra, índices con superluminova, un reloj muy padre y pues que ya lo pudimos ver aquí, ¿no? Pero un segundo. Y recuerden que también los vamos a tener, como siempre, en nuestras galerías, cada vez que hablamos de todos estos relojes. Está para que se lo imaginen, pero es mucho más bonito verlos en foto, ¿no? Exactamente. Y también viendo la parte tradicional, presentaron otra colección que es la Tradition Golden Horse, que son relojes también de un poquito más para atrás, un reloj también resistente al agua de 1957 y de 37 milímetros. No es tan grande, no es este... Más bien, no es grande, es un reloj de tamaño muy mesurado. Y hay otra gama de 42 milímetros, un poquito más grande, también con el nuevo mecanismo de 80 horas. Y este es un bisel tipo... Un bisel con acabado como estriado vertical. Estriado vertical. Lo van a ver todo, también el bisel es cerámico, de manera que se va a ver siempre bien. Claro. Igual caja de acero y pues en esencia fueron los modelos más importantes que presentó Rado en el cóctel en la estación Indianilla. Los van a ver en la página de Facebook, bajo un álbum que tendrá el número de este podcast, que es el número 6. Creo que sí. Ahí lo van a poder ver y ahí van a estar las imágenes de todos estos relojes. Y pues sigamos, pues vámonos con tu último minuto. Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. Perdón, ando un poquito ronco, ¿eh? Esos excesos de ir a tanto evento. Están empezando a pegar, ¿eh? Estar hablando. O grabar tanto video. Oigan, y gracias por las respuestas a los videos también, que han sido fenomenales. Fenomenal. La verdad es que gracias por el apoyo, la respuesta. Esperemos que les guste. Déjenos sus opiniones, déjenos sus ideas, sugerencias, para seguir enriqueciendo ese contenido y seguir haciendo cosas que estén, que nos dejen algo, que hablemos de nuestro tema favorito. En este caso, pues presentaron el, también, eso fue durante el SIHH, que es el Bacheron Constantin, no habíamos hablado de esta marca, presentaron una de las piezas más interesantes dentro de la colección Emblema Actual, que es la colección Oversis de Bacheron Constantin. Presentaron la versión Turbillón. Aquí hay que reconocer que si alguien tiene maestría para este tipo de complicaciones, es Bacheron Constantin. Es una de las marcas más tradicionales, la más antigua en operación continua, porque hay marcas que tienen orígenes más anteriores, pero la única que ha sido en operación continua, desde, espérame, se me fue ahorita el nombre, se me fue el año, perdón. Pero tiene más de 250 años de tradición. Ok. De operación continua. Primero bajo las familias originales, ahora ya es parte del grupo Richmond, y es una de las marcas más emblemáticas en la alta relojería, junto con Lange, Bacheron Constantin, Patek Philippe, y, bueno, evidentemente, perdón, Patek Philippe, Bacheron Constantin, Audemars Piguet, Audemars Piguet. Es la que me faltaba. Sí, porque repetí Bacheron Constantin. Perdón, lo ronco, también se me pasa un poco al cerebro. Es temprano, ¿eh? Es temprano, es temprano. Pero el caso es que es un calibre, el calibre 2160 de Bacheron Constantin, ultraplano, equipado con un rotor periférico, de manera que el mecanismo es más bajito, no ocupa la parte central del mecanismo, sino los extremos del calibre, el rotor, de manera que, aparte de que queda libre para la vista, cuando volteas el reloj, puedes ver completamente limpio el mecanismo y seguirá siendo un reloj automático porque el rotor es un aro, es un aro alrededor del mecanismo. O sea, no obstruye la vista, es muy eficiente y así nos proporciona una reserva de marcha de 80 horas, lo cual también nos permite que a las 6 tengamos una gran abertura con el que nos muestra el turbillón, este ingenio inventado por Abraham Luis Breguet en 1800, para compensar las diferencias producidas por la posición y el efecto de la gravedad en la presión de un reloj. Ahora ya no es tan necesario, ya hay las aleaciones que nos permiten minimizar esas variaciones, pero es un preciosismo, es un yo también puedo hacerlo, el turbillón es una cosa, es un invento que en una área muy pequeña proporciona una jaula que hace que el volante gire además de oscilar. Entonces le cambia la posición completamente, le cambia continuamente la posición y lleva entre 80 y 90 componentes individuales, nada más para hacer esa función. O sea, no es una complicación porque no añade una función, pero sí es un ingenio muy complejo. ¿Podría considerarse una optimización? Es una optimización, exacto, es un refinamiento, mejora la precisión de un reloj. Ahora, el detalle que uno lo pueda ver, me imagino que tiene un atractivo especial para los conocedores de relojería, pero es como una tendencia reciente, ustedes ven que es algo que siempre ha sido ese interés de la gente, porque yo me acuerdo que hubo una época en que sí causaba mucha curiosidad esos relojes que revelaban mucho de su mecanismo. Pero no sé cómo lo ven las marcas, como una cosa que hay que mantener ya. Pues mira, ya los turbillones ya son algo para exhibir. Antes no, antes era una mejora funcional, como bien dijiste. Entonces pues estaban atrás, ¿no? Es que se me hace como cuando los coches antes exhibían el motor, ¿no? De repente fue la tendencia, no, que no se vea el motor, de repente, no, otra vez que se vea el motor. Y es que depende del coche. Es que depende del auto también. Por ejemplo, en un Bugatti, en un Beirón, tienes el motor, no, el motor no tiene tapa, el motor está afuera. Está afuera. Entonces, pero es que es el corazón de ese coche, es lo que lo hace ser. En un reloj con turbillón también, o sea, el turbillón es su razón de ser. O sea, ¿sabes que existe, pero aparte lo quieres ver? Exactamente. No, lo quieres ver. Tú dirías que sí, Miguel. Yo, claro que sí, es algo para presumir. Son alegorías arquitectónicas en sí. Ah, eso me gusta. Incrementan, por supuesto, el valor intrínseco del reloj o de la pieza. Y obviamente, pues hay gente que específicamente le gusta ver cómo funciona. No, es que el turbillón es algo hipnótico, o sea, porque puedes, no solamente ves el ir y venir del volante, sino además, ese mismo volante que va y viene, está cambiando de giro, está cambiando de posición todo el tiempo, está girando continuamente. Independientemente de eso, nada más, ahora que me dijeron el número de piezas que involucra tener eso ahí, digo, ¿cómo metes esas piezas en un espacio así? No, además. Pero son de las cosas que me revezan a mí como una persona que conoce desde el punto de vista estético los relojes, pero no desde el punto de vista mecánico. Es algo muy elaborado, sin embargo, la contribución en sí al funcionamiento del reloj en precisión no es tan sustentiva. No es lo que era antes, no, es que antes sí era vital. Ahora, no es algo nuevo, desde el señor Breguet, o sea, tiene muchísimos años de ello, ahora hay muchas novedades, hay turbillones de dos axis, turbillones... Dobles, triples, hay turbillones a diferentes inclinaciones para promediar esas diferencias, son una locura, ya nos meteremos en esos temas más a profundidad, pero ahorita... Es como el grado de dificultad en un clavado, o sea, claro, para que vean que puedo hacerlo. No, es que ya muchas marcas hacen turbillones, pero por qué no hacer un doble turbillón, o un doble turbillón angulado a 25 grados. Solito se pone el reto y vamos a resolverlo. Claro, incluso, si ven por ahí en la página de Facebook, próximamente vamos a tener un video de un Panerai, el Panerai Turbillón, el Oceanciato Turbillón, pero tiene un turbillón que no es como este, que es más tradicional, el turbillón de Bacheron Constantin, el calibre 21.60, que es un turbillón de ejes concéntricos, o sea, el eje de giro del turbillón es el mismo eje de la oscilación del volante, en el Panerai es perpendicular, o sea, el volante gira en una dirección y el turbillón en otra, entonces va cambiando de posición como si fuera un rosticero, es muy curioso porque todo el volante da la vuelta, se ve muy particular y de hecho, eso lo hace uno de los turbillones más resistentes, pero bueno, sigamos con el 21.60, el grosor de todo el mecanismo es únicamente de 5.65 milímetros, es muy plano, para tener un turbillón y ser automático es una cosa espectacular, el rotor es de 22 kilates, de oro de 22 kilates, precisamente porque necesitas un material más denso de un lado para que siempre tienda a irse hacia abajo y eso es lo que le da cuerda al reloj. La frecuencia es de 2.5 Hz, se puede ver a través del fondo de cristal, lo que les decía, no se oculta de ninguna manera el mecanismo, se puede apreciar todos los acabados, todos los trabajos a mano que se hacen en cada componente para obtener esa certificación de reloj hecho en Ginebra, es una cosa increíble. Brutal. Y bueno, dentro de esta colección Overseas, pues es el tope de gama, totalmente mecánico, calibre de manufactura, habíamos dicho 80 horas de reserva de marcha, hay caja de acero inoxidable, con solo 10 milímetros de grosor todo el reloj y tiene una caja de hierro dulce alrededor del mecanismo para protegerlo contra el magnetismo, un blindaje antimagnético, claro que también ya las las aleaciones modernas de los muelles espirales también ya son amagnéticas, ya no se afectan tanto, pero siempre sirve, siempre es mejor tener esto. Una carátula azul espectacular, vale mucho la pena que le echen un ojito a este Overseas Turbillon de Bacheron Constantin. ¿Qué otro tenemos por ahí? ¿Qué otro tenemos por acá? Tenemos uno muy interesante porque es una pieza que tiene que ver con México, es un reloj Oris de una edición limitada para el maestro Adrián Paredes en combinación con Oris, es la primera vez que se hace una colaboración con un artista plástico a nivel mundial para la marca Oris y curiosamente eligieron a un artista mexicano lo cual está genial y habrá solamente 30 piezas que estarán disponibles en todo el mundo pero lo interesante es que vale mucho la pena recalcar que es un artista de gran nivel, ceramista, premiado internacionalmente, nacido en la Ciudad de México pero dentro de una, buscando un ambiente más creativo reside en Oaxaca desde hace 17 años su taller se llama Los Alacranes y está en San Agustín Etla allá en Oaxaca uno de los poblados más artísticos donde se encuentra también un museo fundado por Francisco Toledo otro gran artista oaxaqueño y buen amigo de Paredes precisamente por los UNE esas ganas de promover la cuestión artística del estado de Oaxaca entre sus obras más conocidas está el piso del edificio de posgrados de la Universidad de Stanford los murales decorativos en el fraccionamiento Bosque Real y otras obras como una que se llama Musas sirenas y pescadores en escala real que cubren toda la en Bosque Real anhelos extraviados sobre los mexicanos muertos en las fronteras y la Fabiola que es un bote recuperado de las costas oaxaqueñas el cual recubrió de cerámica y lo dotó de focos tipo antiguo para reverenciar la luz nocturna del mar o sea es una pieza de verdad espectacular es que lo vi hace poco hice un artículo para una revista de vuelo y me llegó el boletín de prensa de eso y dije que bonito una forma muy original si la verdad es que un artista muy importante reconocido en México y Estados Unidos Adán Paredes si este el realmente ha estado mucho también últimamente en como se llama si perdón dije Adrián Adán Paredes el autocorreg nos lo cambió pero bueno este aquí la cuestión es que él también ha tenido mucha preponderancia últimamente porque ha habido cuestiones sobre migración y todos los problemas que hay en la frontera México Estados Unidos y ha tenido un protagonismo una sensibilidad muy particular precisamente para tocar ese tema si pero de una manera elegante sin irse para el discurso fácil exacto pero si que padre que está haciendo eso y en este reloj imagino que tendrá alguna referencia a nuestra cultura exactamente si en la carátula tiene fragmentos de una obra de Adán Paredes y el acabado como en cerámica y solamente 30 piezas limitadas numeradas no habrá más o sea que si aprecian este tipo de arte pues córranle porque la verdad es que es una pieza bien 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 bonita muy bien y pues vamos a platicar ya un poquito con Miguel Ángel porque también está diciendo bueno yo aquí yo aquí que onda a ver a sus anchas Mike cuéntanos que onda con Citizen Padrísimo Padrísimo pues muchísimo muchísimo que contar como tú sabes a diferencia de la mayoría de las marcas Citizen se encuentra siempre en constante dinamismo no tenemos un lanzamiento tenemos dos al año y siempre hemos creído como filosofía que no hay una parte de un reloj un componente que no se pueda mejorar entonces año con año nos esforzamos si claro dicen que si creemos en la perfección y decimos que no porque creer en la perfección sería detenernos nosotros lo que creemos es que al revés siempre debemos de estar hacia adelante con todo y que dentro de las 100 hitos en la historia de la relojería casi 65 son de Citizen no hablamos del pasado sino estamos concentrados en el futuro y de lo más nuevo que les quiero contar es obviamente firmamos un acuerdo a nivel mundial uno de los acuerdos más importantes de licensing con una compañía muy importante es Disney si es más o menos es conocidona está empezando pero tiene buenas cosas es una de un ratón efectivamente que no como yo tengo mi reloj Citizen de Mickey Mouse por supuesto pero lo más importante cerramos un acuerdo a nivel mundial y lo importante es no solamente tenemos parte de licencia de Disney sino tenemos Lucas Films con Star Wars para todos los amantes de Star Wars y tenemos a Marvel órale que ahorita están bien 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 calientitos posicionados señores a partir de mayo de este año ya empezarán a ver una colección que está lo más importante es que está dirigida no a los niños sino al adulto contemporáneo y con la intención de que sean altamente coleccionables o sea inspirado en los superhéroes de Marvel si por supuesto y actualizado a los seres de Marvel actuales y a todos los features que están haciendo actuales oye pero yo tuve oportunidad de ver estos relojes y la verdad lo que más me impresionó fue que no se ven como promocionales o sea están hechos con un gusto completamente distinto creo que es exacto se siente la inspiración en el personaje pero la ejecución es muy elegante sí claro es un reloj que puedes usar del diario y no nada más cuando traes tus jeans o tu t-shirt exactamente la idea básica es pues al tener una de las mejores garantías del mundo citizen de 5 años no hacemos relojes para que te lo pongas y lo tires a la hora exactamente la reloj te van a durar de por vida y como es el reloj más heredado en el mundo pues es un reloj a ver cuéntanos de eso tenemos unos estudios muy interesantes que el reloj más heredado en el mundo es citizen y lo peculiar es que la gente cuando invierte dinero en una pieza nadie quiere traer algo que no funcione bien y que no te vaya a dar servicio totalmente te duran mucho más de lo que tú estabas pensando y entonces tenemos muchísima gente fanáticas de la marca gente que te dice oye fíjate que me heredó mi abuelita un reloj y te lo quiero mandar a servicio el 99% de los relojes que nos llegan a servicio es sencillamente que no los han expuesto al sol o a la luz ok porque al ser eco drive pues vuelven a funcionar perfectamente y de los citizen viejitos los precios a los eco drive o sea ya fueran de los primeros de cuarzo de los de los mecánicos automáticos de antes que tanto llegan a ver de eso fíjate que es muy raro ver una pieza de esa quizá para para estética que le cambian este la mica que le cambian este la pulsera que le cambian la correa etc en sí no falla o sea revivirlos un poquito nada más pero pero o sea cosméticamente otra vez volviendo nada que relanzamos como reloj que tú traes Carlos el Zuno Crono ese fue un reloj súper apreciado para los coleccionistas de los 70 de los 70 hicimos el reissue desde el año pasado y tenemos unos desde verdadera colección que están súper de moda ahorita es el cronógrafo llamado Bulger así es el Zuno que significa toro en japonés Zuno qué Zuno Crono Zuno Zuno ok Zuno ok ya está bueno me lo voy a tomar una foto aquí para que lo subamos para compartirlo para compartirlo hay que lo puedan comparar con lo anterior como ustedes saben pues mucho de los diseños de los relojes pues son también tendencia de moda estamos pasando de la tendencia de los relojes súper grandes del boyfriend watch en las mujeres y del reloj oversize a los relojes más tradicionales de 39 menos de 40 milímetros 38 antes como traer el reloj de la cocina a veces exactamente pero pues mientras siga siendo una tendencia hay relojes para todos los gustos en particular de los relojes de los personajes todos vienen seriados todos son coleccionables y la idea es que vaya creciendo tu colección tenemos relojes pues obviamente para todos los gustos desde el Capitán América que ahorita comentábamos que es vistosamente el sello del Capitán América que se puede ver sin embargo tenemos mucho más discretos como el de Black Panther el de Black Panther está increíble y el de Iron Man se me hicieron fenomenal esos dos y el de Spider-Man y el de Spider-Man es que tú eres más Spider-Man si Spider-Man y Iron Man si es como más mi onda Peter Parker y lo más importante es que a un precio verdaderamente asequible puedes traer un reloj coleccionable porque vienen numerados y son piezas limitadas ok y bueno pues dando tanto de que hablar pues ha roto récords por ejemplo Capitán América tenemos el reloj Capitán América y siempre vamos a estar innovando y trayendo cosas nuevas ahorita el más nuevo reloj que develamos en Basilea fue un calibre que el año pasado en Basilea exhibimos que es el calibre 0-100 y hoy en día ya puedes adquirir un reloj con el mecanismo 0-100 a ver cuéntanos que implica el calibre 0-100 cuál es el chiste de ese calibre 0-100 de entrada porque para empezar se llama 100 por el aniversario así es por el 100 aniversario de Citizen que cumplió el año pasado 100 años a nivel mundial y 50 años en México wow de los cuales 35 casi en el liderato absoluto y lo más importante este reloj pues modeste aparte es el reloj más preciso del mundo pero no como los atómicos porque también es otra tecnología es otra cosa este como individual como pieza independiente es el más preciso exactamente lo que pasa es que se divide en muchos hay relojes por ejemplo los relojes inteligentes que son esclavos de un celular y que se comunican con una tela celular para dar la hora y etc nosotros ya presumíamos tiempo atrás de tener los relojes más precisos con coordinación a tiempo atómico ya sea por radiofrecuencia y los últimos de tecnología más nueva que son los de coordinación a tiempo atómico satelital y satelital gps los cuales en automático detectan en qué parte del mundo estás y se coordinan automática en menos de 3 segundos eso para viajar está increíble este es un calibre independiente que le llaman que es un calibre que no requiere de nada sencillamente la variación es de más menos un segundo anual lo cual no tiene precedentes los relojes más precisos del mundo anteriormente eran 2 o 3 segundos como todos los relojes igual que los mecánicos y los automáticos guardada toda la diferencia obviamente pues todos trabajan en base a pulsaciones y la diferencia es que los calibres tradicionales de super cuarzo pues vibraban a 32.78 hertz este vibra a 8.4 megahertz que son más de 8.38.000 vibraciones 8 megahertz porque eran 32 kilohertz lo que hacen los de cuarzo normales los de alta frecuencia también Buloba que es compañía hijita de Citizen si es compañía hermana hermana es hermana o es hijita bueno es 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 de adquisición más reciente pero la compro Citizen entonces papá Citizen hijita Buloba que es también una marca padrísima ya en un episodio anterior platicamos del Buloba Cutron que yo soy muy fan que tienen también un calibre increíble desarrollado por Citizen que es el de 262 kilohertz exactamente son los llamados super cuarzos y este es todavía este la diferencia es técnica es abismal de entrada los cuarzos tradicionales tienen un corte llamado diapasón ajá si si como los los acutrones que es una U es como una U efectivamente y entonces por eso el logotipo pero este tiene un corte de cuarzo que salió de la tecnología y del estudio de investigación de Citizen tiene un tipo de cuarzo que se llama AT ok y el reloj visto en persona es como todo todo un todo una oda a la estética japonesa que es muy sencilla hiper sencilla y minimalista minimalista y lo que tiene muy bonito y de peculiar es que los indicadores básicamente emulan el corte de cuarzo AT ok y cada uno de los indicadores de segundo están con microscopio calculados para que exacto el segundero marque el segundo y se marque exacto cuando va a pasar es que ahí estamos hablando de un tema bien interesante porque yo he visto relojes suizos de cuarzo que a la hora que pasa no se alinea perfectamente con los índices y para mi personalidad 12D me da así como y eso he notado incluso en relojes de los de Mazda de máxima calidad con todo y que son industrializados así se produce industrialmente porque produce millones de relojes que logren ese nivel de ajuste y de precisión que el segundero en los brinquitos de cada segundo caigan exactamente es una cosa notable de verdad y lograrlo y el poderlo apreciar en mano es todo un logro no me imagino si entonces estamos muy orgullosos el reloj está disponible prácticamente tenemos tres relojes de ellos uno viene en oro blanco ok que es el de altamente coleccionable y los otros dos vienen en super titanio que como sabes también tenemos una patente de super titanio a ver esa de que se trata el super titanio es una también parte de la investigación del desarrollo de Citizen creamos un titanio que es todavía más duro y más resistente ok es como un recubrimiento superficial si TI le llamamos ok y es básicamente es mucho más resistente y mucho más ligero y la ventaja que tenemos ahora es que los tonos del titanio pueden ser perceptibles ok los pueden ajustar digamos exactamente o sea porque también aquí hay varias cosas que me gustaría comentar así al calce de lo que va diciendo Miguel para darle un poquito más de contexto porque el Citizen es una se habla mucho de las manufacturas suizas integradas verticalmente y todo eso pero la industria suiza nació de pequeños talleres de que mucha gente hacía componentes individuales y alguien integraba todos esos componentes y hacía un reloj efectivamente eran más de ensambladores eran más de ensambladores porque los artesanos individualmente había uno que hacía carátulas otro con mi compadre François que hacía manecillas Didier el vecino de Junto que hacía cristales y así entonces así se fue integrando y por eso es un tema notable en la industria suiza que sea una manufactura integrada la primera que hizo esto fue Géger Lecult le llamaban la gran mesón o sea la gran casa porque bajo un mismo techo integró a muchos artesanos independientes para crear un reloj pero el caso con Citizen y la otra gran marca japonesa que es Seiko es que son manufacturas completamente integradas o sea no le compran ni un tornillo a nadie fuera de Citizen Citizen produce todo cristales cajas mecanismos baterías la pintura luminosa los cristales no son no usan zafiro a veces no? en algunos modelos por eso pero también tienen una patente de un cristal endurecido cristal mineral endurecido hacen sus propios cristales manecillas índices carátulas todo absolutamente lo hace Citizen es una integración que muy pocas marcas en el mundo pueden presumir si la mayoría de las marcas del mundo de hecho no hacen el 100% de sus relojes no, no sería costeable efectivamente no sería costeable es un poco como las marcas de coches o sea los coches los fabricantes de autos no hacen los componentes o sea tú le pides a Bosch que te haga los faros las calaveras y estos de AirFi y estos de acá exacto y las marcas los ensamblan y Citizen no solo eso sino hace las máquinas que hacen los co-ponentes y somos los grandes proveedores de la industria si exacto yo he visto en manufacturas suizas máquinas de CNC Citizen si claro y son el orgullo de hecho de los fabricantes tener una máquina Citizen de CNC es motivo de orgullo es tener algo en tu fábrica que amerita presumirse si no no es que Citizen si es un o sea el alcance de Citizen como entidad en el mundo de la relojería es una cosa increíble ha crecido mucho y ha crecido de manera particular porque ellos creen efectivamente no hablar de las glorias pasadas ya hemos sido el reloj más preciso etc y hay cosas increíbles que contar que a la gente se le pasa pero yo creo que de lo más interesante es que hoy en día Citizen se orgulloció durante muchísimo muchísimo tiempo de ser una marca una marca Unibrand hoy en día ya es conocido que no solamente somos Unibrand sino que tenemos muchísimas marcas que ha venido adquiriendo el grupo tenemos desde talleres en Suiza de manufactura no no y marcas interesantes como Arnold & Sons como Angelus que son obviamente de gama de gran tradición además tenemos dentro de la línea Citizen también tenemos los famosísimos Campanola que son relojes hechos porque eran relojes de alta complicación pero de cuarzo si ahora hay híbridos y hay solo de cuarzo y hay solo automáticos también ok Campanola solo automáticos oye pero cuando vemos estos relojes cuando quieras Carlos ya sabes que tú tienes la puerta abierta no de verdad es que yo me acuerdo cuando se lanzó la colección Campanola eran unos relojes espectaculares porque tenían las carátulas terminadas en esta laca urushi japonesa hechos a mano y eran de cuarzo pero no era así es de cuarzo es barato no eran relojes de alto nivel de alto precio pero que tenían una repetición a minutos calendario perpetuo ecuación del tiempo complicaciones mecánicas traducidas al mundo digital y en manecillas así es pero aún así hacer un calibre desde cero que tenga la repetición a minutos que tenga la ecuación del tiempo y todas esas complicaciones el calendario perpetuo o sea que distinga cuando es un año bisiesto cuando tiene 30 días el mes cuando tiene 31 todo eso incluso a un puesto en un calibre de cuarzo hecho específicamente es un gran logro y los Campanola eran bien interesantes por esa parte y no me ha tocado ver los híbridos que esa es una parte bien interesante están súper bonitos y bueno y oye y del reloj el que tenían que fue de presentación de hace dos años el más plano del mundo el más plano del mundo es el el Sitsen One el Echo Drive One ¿cuántos milímetros otra vez? 2.98 milímetros todo el reloj todo el reloj nada más hay relojes de manufactura de automáticos que ni siquiera la maquinaria llegase a ese a esa medida entonces es todo un logro son mira acá lo interesante es que ya lo produjeron o sea ya puedes comprar un Echo Drive One sí claro o sea puedes tener un reloj de 2.98 2.98 lo increíble es que muchas veces la correa es más gruesa que el reloj sí que ahí es un tema también es una cosa espectacular por ejemplo hace dos años presentó Piaget en Suiza un prototipo un concepto que era el altiplano era el altiplano ay se me fue el nombre no es Ultimate o algo así el caso es que era de 2 milímetros todo el reloj todo el reloj pero está hecho de cobalto está integrada la caja sí sí o sea la caja es parte es la platina principal donde se montan los componentes no puedes tener ese grosor teniendo una platina externa exacto entonces o sea el concepto básico de caja y mecanismo ya no ese reloj integra parte de la caja en parte de la caja la platina y ahí se montan los componentes aquí lo interesante del Eco Drive One pero es un concepto no está a la venta todavía y el Eco Drive One sí y no cuesta lo que cuesta el otro obviamente efectivamente aquí el chiste es hacer piezas que puedan ser asequibles pero que sean altamente atesorables así que tengan mucho valor exactamente no mucho precio nosotros lo que creemos es que hacemos el reloj guardada toda proporción y modestia hacemos los mejores relojes del mundo por calidad precio ahí es un tema también porque vale la pena mencionar que si tú produces como fabricante de relojes si tú produces una edición voy a hacer 50 de este modelo si te sale mal el 10% que es un chorro ok pues nomás vas a hacer 5 relojes 5 reparaciones ajá son 5 piezas pero cuando produces millones de relojes no te puedes permitir el 1% de falla no te lo puedes permitir o sea si si te fabrican voy a decir un número por decir algo 5 millones de relojes al año no puedes permitirte ni el .5% de falla es cierto efectivamente porque cuántos relojes tendrías que reparar no y lo increíble es verlo o sea verlo porque en el centro de servicio que tenemos hace 50 años prácticamente en México tú ves cómo se reciben los relojes y el 99% son para corregir la estética o porque no lo sacaron al sol se lo dejaron en un cajón y ya se paró se les olvida lo maravilloso que es la tecnología EcoDrive imagínate un reloj que jamás tienes que abrir ni para darle mantenimiento ni para ponerlo a tiempo y que trabaja con luz o sea son para siempre sí encontraron la máquina del movimiento perpetuo mientras haya sol mientras haya sol no mientras se exhiba esa sol porque tenemos calibres que tienen 7 años de reserva de marcha los que menos son 6 meses de reserva de marcha entonces imagínate el reloj un reloj verdaderamente económico de EcoDrive que guardas en tu cajón 5 meses 28 días y que lo saques y que se ponga a tiempo solo y que empiece a funcionar dices wow a un amigo le pasó algo así con un EcoDrive para empezar era una amiga ni sabía y traía el reloj del papá porque bueno le gustaba traer relojote tampoco es que era enorme pero sí para una mujer y para el tamaño de mi amiga el boyfriend watch pero ella traía el del papá y andaba así el papá había fallecido no traigo el reloj de mi papá quiero llevarlo a arreglar y un día llegó todo así a ver es que creo que una señal del más allá mi reloj el reloj de mi papá te acuerdas que no servía quería arreglarle y así volvió a caminar yo así que Lázaro levántate y anda ajá exacto y ya de repente lo enseña dice un amigo es que es EcoDrive y aquella ¿qué? así como que no procesaba de qué trataba ya le explicó no mi hija pues es que es normal iba a suceder no es una señal de que tu papá te está diciendo desde el más allá ahí voy de regreso o contáctame no, no, no es normal pero qué padre que no esté funcionando pero qué increíble historia sí, ya lo trae para todo está como hace algunos pocos años estaba un buzo de estos de buceo libre en el gran arrecife de coral de Australia y vio algo que brillaba y entonces bajó y vio que era un reloj que estaba incrustado en un coral ah, sí, viene una foto o sea, el coral creció en torno al reloj sí, se siguió creciendo el coral y empezó a abrazar y envolvió al reloj ok entonces subió bajó con un tanque ya con un cincel y un martillo quitó el reloj lo subió presumió arriba del bote su tesoro y lo increíble es que se dieron cuenta que estaba funcionando qué cosa wow que estaba funcionando por supuesto es un citizen ahora está en el museo para que se haya incrustado en el coral cuánto tiempo tiene que haber pasado un tiempo significativo bajo el agua para que el coral creciera alrededor parece ser que 15 años más o menos no es de que se cayó en un par de días imagínate 15 años un reloj a 6, 7 metros de profundidad se dice fácil pero que esté funcionando todavía es más difícil hay todo un amigo que bueno me contactó con un artista de esos que hace instalaciones a través de árboles consigues un eco drive y haz que el árbol crezca en torno al reloj y a ver qué pasa sería bonito estaría divertido eso habrá que preguntarle si está interesado estaría muy divertido eso oye y que más historias les han llegado porque en citizen me imagino que les ha pasado como eso un par de veces bueno hay muchísimas historias alrededor de citizen por supuesto el hombre más rico de China usa un citizen porque dice que refleja su filosofía de que no necesitas gastar demasiado dinero para que funciones perfectamente bien me gusta eso y pues bueno hay muchísimas historias alrededor pero yo creo que las más importantes es que tú cuando tienes un reloj es algo personalísimo totalmente y yo creo que por ejemplo en el caso del hombre una mujer puede traer aretes puedes traer pulseras puedes traer collares puedes traer mascada bolsa accesorios en un hombre habla absolutamente tu personalidad y tú quieres reflejar lo más que se pueda a través del reloj y lo más bonito y lo que nosotros creemos es que tú hasta que no voltees a ver varias veces tu reloj durante el día y digas que bonito está mi reloj no tienes el reloj correcto o que bonitas son las 5 y cuarto exactamente entonces yo creo que el reloj se vuelve a través de ello algo súper personal y de experiencia el reloj no solamente ha pasado a ser un accesorio de moda simplemente o una herramienta en la antigüedad en donde no podías ver la hora en el celular o en el coche o en algún lado a ser tu compañero de experiencias es el reloj que traje cuando le di el primer beso a mi novia o es el reloj con el cual le propuse matrimonio a mi mujer o es el reloj con el cual no sé me incrementaron el salario me subieron o me lo compré cuando me subieron el suelo exactamente o este me lo dio mi papá cuando cumplí 15 años si no somos los milestones marcar ciertas épocas y los relojes son y por lo mismo hacer algo que te dure y que aprecies y que atesores durante toda tu vida y que le puedas heredar a tu hijo pues todavía se convierte en algo mucho más personal y mira aparte ahorita acabas de mencionar esto y curiosamente con las licencias ocurre algo bien simpático y creo que les va a ocurrir a ustedes tanto ahorita con Avengers como con Star Wars esos son son propiedades intelectuales que ya han trascendido generaciones nosotros éramos niños con la primera Star Wars si totalmente y nuestros papás incluso pues estaban chavitos cuando empezaban los cómics de Iron Man y de Capitán América y todo este rollo entonces es curioso que ahora hoy en día puedes llegar y decir vamos a a vincularnos a través del gusto de un producto que por ejemplo fíjate y ahorita yo estoy corrigiendo porque no era el de Iron Man no es de Iron Man es de Captain Marvel y o sea a mi me gustaría el cronógrafo de Black Panther para mi el que es negro con detalles en dorado si o sea pero muy muy sutiles si muy sutiles y el de el de Captain Marvel el que es dorado con creátulo azul para mi hija entonces digo ella enloqueció con la película de Captain Marvel y a mi me fascinó este Black Panther entonces digo que padre sería decir sabes que ahí está este y este y cada quien trae el suyo y sabes que te van a durar años y van a pasar los años y van a pasar estas licencias y van a cambiar hasta los actores de estas películas señores porque son cosas generacionales pero siempre tendrás el recuerdo del personaje con Star Wars va a pasar lo mismo claro y sobre todo ahora viene el potencial de que bueno por si no lo saben los escuchas de finísimos filmes y de chilling podcast recuerden que viene la serie de The Mandalorian que va a ser para el servicio de Disney Plus de televisión y van a ser como el Game of Thrones pero para Disney Plus y está basada en el universo Star Wars y aparte tiene esta estética de que los Mandalorians es una raza orgullosa de guerreros y todo este rollo que es Boba Fett el que hasta recompensas pertenece a ellos que para ellos toda su armadura es como la señal de quienes son su modo de expresión de como son como guerreros imagínate extender esa estética hacia una línea de relojes claro o el reloj de Darth Vader que tiene que ser algo icónico de un Star Trooper tiene una estética tan peculiar de Star Wars que yo veo estos relojes trascendiéndose ese tiempo no es que están la verdad están increíbles yo si los vi y dije ay yo quiero digo a mi me emociona van a tener forzosamente que se ver con Star Wars porque aparte vienen muy fuerte no los tenemos y vienen próximamente vienen y no tardan no 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 ya no puedo esperar y están están hermosos si debe ser vale la pena verlos esa es una sola colección obviamente tienen cantidad tenemos la línea ProMaster que es la línea profesional que son mis favoritos si están muy bonitos es que son los relojes de aventura son los relojes de uno de esos trae el millonario chino fíjate que no el trae un reloj bastante sencillo todavía más sencillo que eso si creo que es calendario anual es más ok órale que el trae sin embargo pues hay hay toda una línea tenemos desde los relojes muy elaborados los que tienen coordinación a tiempo atómico satelital gps tenemos de la línea ProMaster tenemos los por ejemplo este nuevo los ProMaster son los que aguantan todo son los más resistentes efectivamente aunque todos en sí tienen un grado de resistencia tenemos relojes de la línea que no son ProMaster que son 200 metros de profundidad pero en sí los profesionales de buceo que están certificados por ISO son relojes de 200 300 metros que tenemos cronógrafos que son sumergibles que para tener un cronógrafo sumergible a 200 300 metros es que para un cronógrafo son muchos agujeritos en la caja y muchas posibilidades de que se le mete el agua exactamente entonces tenemos el 1000 metros también uy ese está increíble ese fue hace 2 o 3 años lo presentaron hace 2 años ese me encantó ese de 1000 metros me encantó lástima que sea un reloj tan incómodo para portarlo diario bueno sí pues es que tiene que ser una bóveda tiene que ser una especie de como de caja fuerte para la muñeca para que no lo no lo pachurre la presión pero la verdad sí es increíble tenemos la línea yo soy buzo de escritorio debo decir sabes que está probado que muchísima de la gente que compra un reloj de buceo pues es por si llego a bucear obviamente claro somos este alpinistas de escritorio exactamente buzos de escritorio de bañera pero bueno buzos de bañera son los que se compran el mega homer y nunca ha salido más allá de la no han pisado ni el pasto del acotamiento pero fíjate una de las grandes ventajas es cuando es un reloj eco drive que no necesitas abrir y cambiarle de pilas ni ajustarlo ni nada y que se ajusta cuando tienen profundímetro al momento en que tú tocas el agua pues imagínate las ventajas es un reloj que va a ser impermeable mucho más tiempo claro que la mayoría y no requiere tanto servicio efectivamente y es un un instrumento real de buceo o sea no nada más un reloj sumergible sino un instrumento de buceo certificado por ISO efectivamente yo que yo si necesito mil metros sabes por qué mi problema con los relojes es que si no siento el peso y el bulto ok los ando estrellando con todas partes el reloj de titanio no es para ti soy muy idiota para estas cuestiones o sea siempre ando pegando con todas partes y creo que el peso me ayuda a recordar traes un reloj o sea no te muevas tan a lo idiota Antonio eso es muy cierto es muy cierto yo también me ha tocado con un reloj de titanio le acabo pegando más porque no lo sientes no y yo tuve un Benetton que era Buloba precisamente muy bonito y me acuerdo que era mi reloj preferido en la prepa obviamente me duró como un mes porque así pero con una pared así pero añicos y en un movimiento tonto o sea gesticulando hablando como italiano ya sabes y bolas le di en la torre dije no pues bueno necesito algo más más sustancioso si si que te acuerdes que lo traes pero también confiar en que el reloj le puedes porque por accidente les llegamos a pegar porque te aguantes si pero estos los tit si aguantan no ese ese Benetton no lo que pasa es que era de los de cristal de domo si exacto el cristal es lo primero que va para allá la parte más delicada vulnerable vulnerable fue la que pegó tenemos de esta línea promasta tenemos uno que se llama tough bueno tiene ustedes una línea militar como inspirados en los militares le hicimos a la fuerza aérea orgullosamente a la fuerza aérea mexicana ok ah ese está increíble su reloj de 100 aniversario nos escogieron ah que padre y lo diseñamos tardamos casi un año en 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 tener listo la producción y es un reloj super buscado por los coleccionistas claro ese luego me pasas imágenes para ponerlas en el se hicieron de la primera edición se hicieron 500 piezas que no estuvieron a la venta no obviamente fueron exclusivas para la fuerza aérea mexicana y el ejército y la segunda edición hubo unos poquitos menos de 70 relojes disponibles disponibles para la venta al público y se vendieron en 3 horas que bárbaro es que si está muy padre me acuerdo haber visto una imagen y si trae el logo el triángulo de la fuerza aérea mexicana y vienen numerados la mayoría fueron asignados por el número de matrícula fíjate de cada uno de los pilotos y de los generales que padre está padre luego también hicieron otra cosa con una aerolínea si hicimos con aeroméxico para su aniversario de un avión stearman stearman ajá también de conmemorativo el primer avión de aeroméxico el primer avión de aeroméxico que hablaba acapulco uff que aterrizaba en la playa carlos pues si pues donde oye que padre está eso oye pues muchas pues muchas gracias vamos a seguir platicando ahorita de si y demás si pero si mándanos esos relojes de la fuerza aérea para ponernos en el vlog porque está padre si si está bien padre pero no sabes que vamos a seguir platicando contigo pero de un tema relacionado con lo que estamos ahorita vámonos así a complicación venga y vamos a platicar de más allá de la hora un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argo relojero como complicaciones bueno ahorita técnicamente no va a ser una complicación sino una cosa como un poquito más básica todo salió la idea salió porque yo uso el reloj en la mano derecha por o sea yo soy zurdo me obligaron a escribir con la derecha pero me quedé con la costumbre de usar el reloj en la mano derecha estás defectuoso charles lo que estás diciendo soy defectuoso pero me gustaron la mano derecha además después resulta más cómodo excepcional soy especial soy diferente no la cosa es que me acostumbre porque ves que la corona normalmente va a las 3 entonces lo uso muy adelante y cuando empecé a usar el lado izquierdo me estorbaba me lastimaba la corona dije no pues mejor me lo dejo en la derecha pero en una foto de instagram que puse por ahí alguien me regañó así entre comillas que el reloj que el reloj se usa en la mano izquierda y pues no o sea si o sea si está diseñado para que lo puedas manipular puesto la corona por eso está del lado derecho pero también hay para zurdos pero es una indicación no es una regla exactamente no es una regla también hay relojes que le llaman de zurdo que traen la corona del otro lado que a mí no me sirven porque trae la corona donde me lastime la otra mano pero bueno el caso es que que onda como portar un reloj a lo mejor es muy simple muy básico pero yo creo que tiene que ver con justo lo que decías tener cuidado de no maltratar tu reloj el como lo llevas la comodidad estilo y pues simplemente usa lo donde quieras pero la pregunta básica en que muñeca se debe de portar un reloj pues yo creo que es donde te sientas cómodo ok yo lo único que veo yo como desventaja es que te estorbe el reloj claro si traes un traje y es un reloj de estos grandes oversize de los nuevos pues obviamente no te vas a poder cerrar la camisa no va a entrar bien el saco entonces yo prefiero por ejemplo cuando tengo ropa para usar prefiero un reloj delgado y de correa no totalmente no además llevar un reloj de buceo con un traje pues está aparte de que es una falla en estilo el gurú de la moda se enojaría por ahí claro o sea y es más si llevas un smoking pues en un smoking no se usa reloj oh esa es otra bueno ahí les vamos ah ya hablaré otro de etiqueta ese es de etiqueta si después haremos otro de etiqueta pero si o sea con smoking no se usa reloj ni de bolsillo no bueno ni de bolsillo no 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 es que se supone que estás en un entorno que el tiempo te vale que no te debe preocupar exactamente oh o sea está mal visto que lleves un reloj con un smoking ok pero bueno con un traje un reloj voluminoso pues estorba pero bueno hay una regla por ahí de que en que muñeca se debe portar dicen que tradicionalmente el reloj se lleva en la muñeca de la mano con la que escribes ok o sea está un poco raro porque dicen que un zurdo lo llevaría en la izquierda bueno más bien en la muñeca contraria en la muñeca contraria ya este un zurdo lo usaría en la mano derecha que es como yo lo traigo y un diestro la utiliza en su mano izquierda porque así no te estorba para escribir y pasa yo escribo con la derecha porque pues así me hicieron pero digo mi muñeca preferida pues salga la derecha ok entonces acabo rayándolos mucho de aquí hay otra cuestión también se cansa más la mano de tener que desplazarse depende digo si traes un reloj de esos como del tamaño de la cocina el mío es así como una cazuela ah bueno como cajita de vaporrub ándale pero bueno si lo acabas medio raspando eso es cierto pero bueno pues es una cuestión de costumbre pero si la teoría dice que lo uses en la mano contraria a la que escribes ok eso está bien es más cómodo la mano con la que escribes se desliza más fácil sobre diferentes superficies y no se raya pero bueno que tan ajustado debe ir es otra pregunta yo creo que no te de la vuelta en la muñeca ajá que no hay que hacer de la vuelta para que cómodamente puedas ver la hora y no le estés dando la vuelta al reloj si que luego lo traen como pulsera aunque las mujeres usan relojes pulsera obviamente no pero digo esa es otra cosa es otra cosa pero pues básicamente que no te deslice y que y que la en la coyuntura de la mano la muñeca no lo lleves porque te estorba ok a la hora de doblarla a la hora de tomar algo pues te va a estar pellizcando obviamente entonces yo normalmente lo uso arriba del huesito clásico yo también la muñeca y lo uso cómodo porque si no muy apretado porque luego ahí ves que te queda hasta marcada la correa eso quiere decir está muy ajustado aflojele tantito se supone que debe bajar este levemente si debe de caberte medio dedo un dedo un dedo un dedo es una buena medida que quepa un dedo entre la correa y el reloj en la muñeca en la posición donde lo usas eso incluye a los que tenemos salchichodactilia pues si salchichodactilia dedo charcuteril dedo de salami exactamente o sea un dedo vamos a usar el dedo chiquito para que vamos a usar el dedo chiquito los que tienen este dígito charcuteril síndrome dígito charcuteril eso oye y fíjate que me acordé también un amigo de mi papá que usaba con la cadátula pero así adentro o sea la cara interior de la muñeca porque dice que no le gustaba que la gente estuviera volteándole a ver el reloj o sea como fijándose en la hora porque tiene un reloj muy bueno este pero dice no yo cuando quiero ver y volteo la hora así nada más volteo así medio movimiento de muñeca que raro porque según yo es más fácil que se dañe estando así o sea claro siento yo no sé y esa era nuestra siguiente pregunta hacia dónde debe apuntar la cadátula del reloj ok o sea lo lógico lo tradicional es usar el reloj con la cadátula hacia arriba hacia arriba pero también muchas personas prefieren traerlo hacia abajo por precisamente por como se llama por timidez si quieres que no te estén viendo el reloj que no sabes qué o por comodidad no pues también hay gente que se le hace más fácil voltear la muñeca así y lo ves acá que voltear así de hecho hubo un omega el omega cronostop hubo una versión diseñada para usarse aquí de hecho las dos se apuntaban hacia la mano y el 6 hacia el brazo entonces tú volteabas por la inclinación natural del brazo sí volteabas el brazo así y aquí tenías la hora uno apuntaba la palma de tu mano y el otro es el exacto pero fue una cosa rara que hicieron en los 60 en 68 el omega cronostop pero el problema de traerlo hacia abajo es que si pones las manos en la mesa lo rayas exacto o sea si lo pasa así sobre estas sobre todo las mac que son duras con muellas solas no no pero son bien abrasivas porque es duro el aluminio este claro 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 ahí lo rayas ya ya o sea ahí le acabo de dar un rayón a mí y el retizón ajá pero digo si lo traes hacia abajo pues hay más probabilidad de que maltrates la carátula en digo la el cristal en condiciones normales pero también si lo traes hacia afuera y eres de los que tiendes a darle de fregadas contra la pared pues se va a proteger el reloj ok entonces es un poquito viendo que tan troglodita es uno y en que sentido ok pero pues simplemente hay que tomar en cuenta ya dilo Antonio no uses reloj eres un invenido o si lo usas úsalo para abajo para que no le romes pero bueno ahora lo que decía también Mike debe usarlo arriba o debajo del hueso de la muñeca o sea aquí es gusto personal hay gente que lo usa atrasito del hueso y muy justo muy apretadito que no se mueva entonces el hueso es el tope no digamos que es el antes y el después ah ya o sea se usa despuesito del huesito pero esa gente que lo usa lo que lo usa atrás del hueso pues este a mi no me gusta como se ve puesto se ve raro porque se ve como muy atrás se ve muy así se ve muy hacia atrás por un lado pues lo maltratas menos pero yo siento raro cuando lo traigo ahí atorado se siente raro pero igual preferencia personal yo creo que lo preferible es hacia afuera de hecho todas las imágenes publicitarias alrededor de los relojes siempre es sobre el huesito ¿no? exacto sobre el huesito adelantito del hueso ¿qué otra más? pues básicamente son esas ahora lo interesante es que lo usemos donde más sea confortable que llevemos un reloj del tamaño adecuado del tamaño que no nos cause molestia sobre todo evaluar eso muy bien antes de comprar una pieza ¿no? por eso vayan pruébenselo vayan a joyerías como Perlón pruébenselo véanlo denle la vuelta cómo se siente que se los ajusten saber si es el reloj para ti si no hay muchas opciones hay mucha variedad en marcas precios todo como dice nuestro invitado si no lo estás viendo cada rato para decir qué bonito está mi reloj no es el que necesitas yo tengo muchos recuerdos sobre todo de meterme en la alberca con un tan joyer que les da mucho mucho aprecio y sacarlo así ese momento de sacar el reloj del agua que es como de anuncio mucho que se ve como de espejito exacto como espejito era hipnótico prácticamente yo me encantó que decías qué bonito se ve el reloj o sea qué pieza tan y es innegable el orgullo de saber que puedes metértela claro que no le va a pasar nada a mí cuando me regalaron mi primer reloj que fue japonés fue un Seiko ajá Seiko lo primero que hacía yo cuando vi Water Resistant dije a ver si es cierto meter la mano en la cubeta ya me pasaba yo un rato ahí viéndolo o sea es como dices ese orgullo de saber que lo aguanta sí exacto que aquí está y me lo aguanta o sea esa parte es muy divertida oye y hablando justo de nuestro primer reloj a ver Mike cuéntanos cómo fue tu primer reloj fíjate que mi primer reloj fue un reloj de Mickey Mouse ok lo conservo a la fecha no sí obviamente es una oda a la persona que me lo regaló que es una persona que yo quiero mucho de la familia y lo más bonito es que muchos años después le cambié la correa muchas veces pero ya se veía ridículo cuando empiezas a madurar y a ser más grande pues ya no se veía bien el reloj ya no me sentía a gusto usándolo usándolo cambié varias veces el reloj pero lo conservé y recientemente le cambié la correa y lo mandé a servicio y es una maquinaria millota orgullosamente claro Citizen y pues con más orgullo ahora lo tengo claro y ahora pues está ahí en su cajita donde tengo mis relojes y mi hijo me lo roba y se lo lleva y se lo pone me da orgullo obviamente pero qué importante un reloj que de cierta manera sea atemporal porque mucho de la tendencia también es que el reloj es un accesorio de moda obviamente pero cuántas veces no nos equivocamos si te compras un reloj súper gigantesco súper burdo en un año ya lo vas a ver ridículo en un año ya se ve ridículo y por eso a la hora de seleccionar un reloj yo siempre he dicho que el mejor reloj es no tener uno es tener varios obviamente dependiendo de la ocasión y lo más importante es que como tú dices Carlos es que vaya a juego que vaya conforme no solamente a tu personalidad sino a lo que traes puesto un bonito reloj deportivo con una manga corta se ve hermoso el reloj y si es un tamaño gran se ve padrísimo pero también se ve súper elegante con un suéter un reloj de correa de piel súper delgado y a mí eso es lo que me gusta de los relojes que hablan mucho de la personalidad y del cuidado que tiene una persona a la hora de portarlos y empatarlos con tu manera de hacer como dices bien exacto y digo esa historia de siempre el primer reloj es el momento que te sientes grande si claro ya estás maduro y lees la hora literal eres dueño de tu tiempo ya sabes leer la hora esa es otra que no se pierda la tradición de saber leer la hora por favor por ahí vamos a hacer un tutorial para enseñar a los chavitos a leer muchachos no se dejen llevar por la comodidad de ah pues se aprieta en la tablet mira yo hasta en la tablet creo que tengo puesta la este como se llama el reloj en manecillas claro el reloj de manecillas oye Carlos y sobre todo sabes que hay mucha hay mucho como dicen los gringos misconceptions en los términos de los relojes no mucha mucho de lo que nosotros hemos encontrado es que la gente se refiere a los cronógrafos como cronómetros uy no ese es todo un tema un tema de complicación o water resistant con meterte a bucear con el buceo o correa de piel para meterlo a la alberca y que digas no es que el reloj tiene que ser de 3 atmósferas o 5 pero si lo compras de correa de piel pues no tiene mucho caso que el reloj sea tan resistente a menos que le vayas a cambiar la correa porque ahora pues obviamente el personalizar un reloj es toda una tendencia de moda poner las correas militares es que está padre porque puedes cambiar de reloj dos veces al día le cambias la correa y es pum ya es otro reloj y a mi ese tema me encanta porque le cambia tanto la personalidad al reloj si de hecho tu traes ahí tu citizen corporativo pero con una correa tipo nato del diseño que usaba James Bond exactamente fue en Doctor No en Doctor No que es la de la de franjas gris con negro que era la correa tradicional ahora si que se volvió tradicional porque era el reloj de uno de los productores así de oye el reloj de Bond tiene que ver la escena donde va a ver el reloj ah este ponte este y le dio su Rolex Submariner que la correa le quedaba chiquita o sea no fue para nada ningún product placement simplemente en la novela decía que que Bond llevaba un Rolex ok y pues de casualidad también tenía un Rolex ese cuate y órale no y se lo dio con una correa James Bond con una correa James Bond más bien la correa se llama James Bond por esa escena exacto por ese pedacito de película que no pertenecía como parte original no nada del reloj genial y eso es lo bonito que ahora le puedes cambiar las correas a los relojes la personalización son accesibles son accesibles las correas también Citizen tiene una variedad para que la escojas nos dice oye porque un reloj tan caro por ejemplo tenemos de la línea uno de los más vendidos se llama Skyhawk ajá y la gente dice oye porque tiene correa de caucho ok y yo le decía bueno lo vendemos en los dos pero hay mucha gente que le gusta la correa de caucho porque pues la sienta más cómoda la gente que tiene más sudoración se echa a perder menos además la correa no se maltrata exacto pero por lo mismo pues el chiste es la libertad de poder tú cambiar correas también a los relojes claro sí porque una correa de piel es más elegante es más bonita pero se afecta con el sudor o si la metes a la alberca el reloj puede ser que lo aguante pero la correa se va a acabar pudriendo en poco tiempo se va degradando hay que tomar en cuenta que la piel es un material vivo es un material que evoluciona orgánico orgánico entonces una correa de caucho o una correa de nylon como las nato famosas la nato es el diseño que pasa por debajo de uno de los pernos abajo del reloj y luego por el otro perno que es una una correa muy segura porque en caso de que se te rompa un perno el reloj no se pierde se queda colgado de un lado efectivamente entonces es una correa y el ajuste es un poco más preciso que las correas metálicas sí claro claro y puedes encontrar una posición más cómoda más cómoda porque luego sobre todo en los brazaletes modernos ya hay muy pocos que tienen estos agujeritos de ajuste para el ajuste ya todos son de eslabones o medios eslabones entonces quítale ponle quítale ponle pero luego cuando hace calor todos nos hinchamos un poquito entonces si el reloj te quedó muy justo en invierno cuando lo compraste en verano te va a apretar porque te está muy cerrado y si no tienes una posibilidad de ajuste pues resulta incómodo entonces siempre con una correa de nylon le abres un agujerito le cierras un agujerito y ya estás efectivamente esa es una parte bien importante pues yo creo que ya pues ha sido todo por hoy pues ahora sí que como decimos acá muchas gracias por tu tiempo al revés he estado encantado es siempre un placer platicar contigo Carlos ya sabes que soy tu fan Miguel Ángel poca gente poca gente les digo personalmente en la industria de los relojes que verdaderamente sabe relojes entonces muchas gracias gracias por recibirme en su estudio y aparte estamos muy divertidos que bueno pues esta es tu casa también Miguel Ángel ya sabes cuando quieras estar dando dándote vueltas por hora local pues creo que más que bienvenido si no y vamos a vamos a ver mucho ruidito con esos relojes de los Avengers por supuesto somos fans tanto de los relojes como de los Avengers pues que te parece cuando los tenga te los enseño ándale hacemos un videito nos platicas de ellos ya aquí nuevamente en vivo y en directo aquí en el podcast de hora local les recordamos que nos escuchen a través bueno ya nos están escuchando pero bueno nos dejen sus reseñas en iTunes su reseña o en Spotify o en finisimos.com si les gustó mucho recomiéndenos con sus amigos si no les gustó recomiéndenos con sus enemigos les recordamos nuestras redes sociales es Instagram hora guión bajo local en Twitter es igual hora guión bajo local YouTube es hora local nada más Facebook arroba hora local MX y pónganos compártanos las imágenes de su reloj favorito o del reloj que les heredaron o su primer reloj si lo tienen si tienen la fortuna como Mike o como yo de tener su primer reloj pues pónganle hashtag mi hora local hashtag mi hora local yo soy Carlos Matamoros esto es hora local mi Twitter personal arroba carlos matamoros arroba carmat01 Toño Sempere arroba finísima persona si pues nuestro productor ejecutivo y hablar gracias Mike nos vemos en el bueno nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast bye esto fue hora local el podcast de la maquinaria perfecta nos escuchamos en el próximo programa conducción y concepto Carlos Matamoros productor ejecutivo Antonio Semperi o cenó Arturo Jara hora local es una producción de finísimos punto com finísimos punto com de finísimos en el próximo programa de finísimos de finísimos de finísimos de finísimos